¿Qué pasa si Omar Castro sabía que ganar las elecciones del 24 de noviembre en Honduras era prácticamente imposible? No tenía frente así solamente los dos partidos tradicionales y un candidato muy fuerte del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Tenía que luchar en contra de una estructura del Estado y el Tribunal Supremo Electoral que avalaron, pergeñaron, idearon y concretaron el golpe de Estado en contra de su marido, Manuel Zelaya, en junio de 2009. Zelaya estuvo en el exilio, retornaron, fundaron un nuevo partido político, Refundación y Libertad Libre. La idea, refundar Honduras a través de una asamblea constituyente. El domingo a la noche, contados apenas el 24% de los votos, el Tribunal Supremo Electoral dijo ya hay una clara tendencia y Hernández se declaró ganador con seis puntos de ventaja sobre Xiomara Castro. Xiomara Castro salió inmediatamente a decir que se había pergeñado un fraude y que ella había ganado. No es fácil demostrar un fraude. Más en condiciones adversas, cuando el Tribunal Supremo Electoral y el Estado avalan a un partido político. Sabía que la tarea era titánica, porque en Honduras hay un sistema bipartidista que ha gobernado el país durante décadas. A veces, en intervalos, estaban los golpes de Estado. Y además, una muy fuerte intervención por parte de Estados Unidos. No solamente a través de golpes de Estado. La embajadora de la Casa Blanca no paró de hablar durante toda la campaña electoral llamando a votar en contra de Xiomara Castro. Claro, no de manera tan burda. Lo hacía de manera indirecta. Y el mismo día de las elecciones, no solo que fue a corroborar el sistema electoral, sino que dijo que todo había transcurrido con absoluta normalidad y que avalaba el resultado electoral. Aunque todavía no se había contado ni siquiera el 50% de los votos. La tarea era titánica. Pero es posible que el sistema bipartidista se haya quebrado en Honduras. Esto no quiere decir que el fraude pueda ser demostrado. Pero hay un nuevo movimiento político que seguramente ha llegado para quedarse.